Escuchamos la secuencia del Corpus Christi. Llegó a los doce, congregados como hermanos. Alabemos este pan con entusiasmo, alabémoslo con alegría que resuelve nuestro júbilo ferviente. Porque hoy celebramos el día en que se renueva la institución de este sagrado banquete. En esta mesa del nuevo Rey, la Pascua de la Nueva Alianza pone fin a la Pascua antigua. El nuevo rito sustituye al viejo, las sombras se disipan ante la verdad, la luz ahuyenta las tinieblas. Lo que Cristo hizo a la cena, mandó que se repitiera en memoria de su amor. Intruidos por su enseñanza, consagramos el pan y el vino para el sacrificio de la salvación. Es verdad de fe para los cristianos que el pan se convierte en la carne y el vino en la sangre de Cristo. Lo que no comprendes y no ves, es atestiguado por la fe por encima del orden natural. Bajo la forma del pan y del vino, que son signos solamente, se ocultan preciosas realidades. Su carne es comida y su sangre es bebida, pero bajo cada uno de estos signos está Cristo todo entero. Se lo recibe íntegramente sin que nadie pueda dividirlo, ni quebrarlo, ni partirlo. Lo recibe uno, lo reciben mil, tantos estos como aquel, sin que nadie pueda consumirlo. Es vida para unos y muerte para otros. Buenos y malos, todos los reciben, pero con diverso resultado. Es muerte para los pecadores y vida para los justos. Mira como un mismo alimento tiene efectos tan contrarios. Cuando se parte la hostia no vaciles, recuerda que en cada fragmento está Cristo todo entero. La realidad permanece intacta, solo se parten los signos y Cristo no queda disminuido, ni en su ser, ni en su medida. Este es el pan de los ángeles convertido en alimento de los hombres peregrinos. Es el verdadero pan de los hijos que no debe tirarse a los perros. Varios signos lo anunciaron, el sacrificio de Isaac, la inmolación del cordero pascual y el maná que comieron nuestros padres. Jesús, buen pastor, pan verdadero, ten piedad de nosotros, apaciéntanos y cuídanos. Permítenos contemplar los bienes eternos a la tierra de los vivientes. Tú que lo sabes y lo puedes todo. Tú que nos alimentas en este mundo. Conviértenos en tus comensales del cielo, en tus coherederos y amigos, junto con todos los santos. Amén. 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Señor El primer día de la fiesta de los panes sásimos cuando se inmolaba la víctima pascual los discípulos dijeron a Jesús ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles Vayan a la ciudad así se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre El Maestro dice ¿Dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él le mostrará en el piso alto una pieza grande arreglada con almohadones y ya dispuesta Prepárenos allí lo necesario Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua Mientras comían Jesús tomó el pan pronunció la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen, esto es mi cuerpo Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó y todos bebieron de ella y les dijo Esta es mi sangre La sangre de la alianza que se derrama por muchos Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios celebramos con toda la iglesia la solemnidad del cuerpo de Cristo del Corpus Christi llamada y parroquialmente estamos en el contexto de la novena parroquial en la fiesta de preparación al Sagrado Corazón de Jesús A lo largo de estos días de la novena hemos elegido como tema de reflexión las distintas obras de misericordia corporales y espirituales las llamadas 14 obras de misericordia tratando de unificar ambas y mostrando como, bueno nuestra fe nuestra devoción nuestra espiritualidad nuestra oración son como la raíz que tiene que dar frutos de obras obras de amor a Dios y de amor al prójimo nuestra devoción a la Eucaristía también, ¿no? uno dice, tiene devoción a la Eucaristía ¿cómo mide esa devoción? no por lo que uno siente porque los sentimientos son muy volátiles muy cambiantes se mide más por las un buen alimento esto se mide por la fuerza que le da a uno a la hora de hacer el ejercicio eso mide un buen alimento una buena alimentación no el gusto en el paladar eso no mide un buen alimento así también, ¿no? nuestra devoción no se mide tanto por el gusto en el paladar sino porque nos da fuerza para hacer el bien y evitar el mal y bueno, dentro de ese hacer el bien está practicar estas obras de misericordia ayer veíamos la obra de misericordia que significa espiritual que es corregir al que se equivoca y liberar al cautivo la obra corporal porque es como liberar un cautivo cuando uno corrige a alguien del error hoy vamos a ver la obra de misericordia que dice perdonar las ofensas que es como vestir al desnudo la obra de misericordia corporal decíamos ayer que nuestro amor la palabra misericordia se compone de la palabra amor cordia y miseria nuestro amor al prójimo nuestro amor a nosotros mismos se encuentra con la miseria es un amor romántico ¿no es cierto? la imaginación vieron cuando uno se imagina algo la imaginación es perfecta después en la realidad hay matices porque está la miseria la miseria que puede ser física la miseria que puede ser psicológica la miseria material la miseria psicológica la miseria moral pero todos tenemos vivimos en este mundo y es parte de la vida ¿no es cierto? que pueda existir la miseria entonces según el tipo de miseria es el tipo de obra que yo tengo que hacer es como según el tipo de enfermedad es el tratamiento que yo debo hacer según el tipo de enfermedad entonces ayer decíamos que frente al error hay que corregir frente hoy vamos a decir frente al pecado a la culpa hay que perdonar y mañana vamos a decir frente al defecto que es más si se quiere donde psicológico o temperamental o forma de ser hay que tener paciencia paciencia si uno aplicara mal estos conceptos ¿no es cierto? ahí es cuando aplica mal el remedio es como si uno quisiera tener paciencia frente al error no el error hay que buscar corregir ¿no es cierto? cuando eso no se puede corregir ahí ya hay que tener paciencia y frente al pecado uno tiene que tener perdón hay una justamente jugando con la frase de ayer el error ante el error uno además de corregirlo uno se el error se disculpa ¿no? el error se disculpa disculpa significa sacarle la culpa porque es una equivocación en cambio el pecado se perdona no se disculpa el pecado parece un juego de palabras nosotros a veces lo usamos ¿no? que uno que se yo yo voy caminando otro pello perdón decimos ¿no? está bien no hay problema pero si uno habla con propiedad con más propiedad es decir disculpe ¿por qué no lo hice queriendo? ¿no? y parece mentira pero son dos cosas que hay que tener muy distintas para medir en nosotros y en los demás saber qué cosas tenemos que disculpar y qué cosas tenemos que perdonar porque lo que significa disculpa significa que la otra persona cometió algo involuntariamente entonces para el error hay excusas hay razones para el error no sabía no me di cuenta para el error que es involuntario en cambio para el pecado no hay razones siempre uno puede ahí son excusas entonces no sé si le voy a complicar la existencia pero a mí me ayuda a distinguir esto en mí y en los demás digamos el error se disculpa uno no lo mira con culpa a eso este como como esa que se va a confesar para decir un chiste ¿no? dice padre peco de vanidad la chica no era no la había beneficiado mucho la naturaleza y no sé de qué modo más elegante decirlo y dice padre peco vanidad porque me veo me miro al espejo y me veo bonita entonces el padre le dice no eso no es un pecado hija mía eso es un error bueno vale la moraleja ¿no es cierto? no es lo mismo el pecado que un error ya digo para el error tenemos excusas tenemos razones para poner nosotros y para que los demás nos pongan a nosotros en cambio frente al pecado no no hay razones y cuando uno quiere buscarle razones ahí se transforman en excusas eso es una forma sutil de no reconocer el pecado no reconocer la culpa ¿qué hay detrás del pecado? una elección loca una decisión loca una cosa que yo no entiendo de ustedes no entiendo de mí no lo entiendo es una decisión loca lo que está detrás del pecado por eso no hay ninguna razón adecuada para explicar el pecado y por eso no queda más remedio que el perdón perdonar es perdonar eso que es inexcusable en el otro porque si una persona me roba ¿no es cierto? supongamos y yo le voy no lo que pasa que tiene problema económico lo que pasa que esto ahí lo estoy disculpando no lo estoy perdonando pero el otro me robó porque es ladrón porque es ladrón porque quiso robarme no por los problemas económicos y todo eso eso pueden ser alicientes o no pero no explica la esencia del pecado si es pecado entonces frente a eso a mí no me queda otro remedio que perdonar no buscarle la vuelta no buscar razones no buscar entenderlo perdonar regalarle el perdón así sin más no sé si pero ayuda mucho esta distinción que parece es sutileza pero ayuda a no cargar con culpa cosas que son errores ni hacerle cargar con culpa al otro cosas que son errores ¿no? yo voy manejando ¿no es cierto? un accidente vieron a la otra persona lo culpan ¿fue culpa de él? no, fue un accidente si es un accidente ¿no es cierto? si el otro iba muy rápido iba borracho manejando eso ya es otra cosa pero si es un accidente es un error no hay culpa no hay que buscar culpables ¿no? entonces como cuando no aplicamos bien estos términos terminamos disculpando el pecado la culpa y lo más curioso que terminamos culpando al que se equivoca ¿no? bueno en fin a lo que voy es que por eso digo que son distintos remedios frente al error uno disculpa ¿no? uno corrige frente al pecado uno tiene que perdonar regalar el perdón no hay que buscarle mucha vuelta más muchos razonamientos más y para eso hace falta un gran amor decíamos que las obras de misericordia enseñar al que no sabe lo puede hacer cualquiera corregir al que se equivoca ya requiere una cierta calidad de amor perdonar y soportar con paciencia los defectos de los demás requiere más calidad de amor más capacidad de amor que supera la capacidad humana creo que lo hemos dicho otras veces lo más natural lo natural la primera reacción la reacción natural de nuestra naturaleza herida por el pecado pero nuestra naturaleza así sola es ley del talión ojo por ojo diente por diente justicia eso es la primera reacción el perdón es algo cristiano el cristianismo tiene el perdón en otras religiones o filosofía no se conoce el perdón porque se ve como una injusticia si me hizo algo malo tiene que pagarlo pero el cristianismo introduce este tema del perdón pero digo esto supera la capacidad del amor humano si uno no tiene una visión del prójimo como hijo de Dios como un como alguien redimido por Cristo como un cristiano como otro Cristo no puede perdonar no puede porque no tiene la visión sería como una injusticia es más no debe si no tiene esa visión porque sería como una injusticia bueno estamos estos días como marco hemos tomado la parábola del hijo pródigo llamada mal llamada hijo pródigo sería más bien del padre misericordioso recuerda no es cierto esto que tenía un padre tenía dos hijos el menor se va le pide la herencia se va malgasta los bien y vuelve y cuando vuelve el padre lo perdona el que no lo perdona el hijo mayor el hermano no lo perdona un cuadro que está muy bien pintado en un cuadro de Rembrandt que está ahí no es el original si no lo vendemos hacemos una iglesia nueva este cuadro pintado este y bueno yo tengo acá una copia para los que nos miran por los medios y este cuadro pinta muy bien lo que es el perdón porque supone el arrepentimiento el padre no fue al chiquero digamos donde estaba el hijo menor ahí no esperó que regresara que se arrepintiera pero cuando regresó el padre no lo regañó ni lo dejó terminar este iba con el discurso padre pegué contra el cielo contra ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo trátame como uno de tus jornaleros y dijo la primera parte padre pegué contra el cielo contra ti y ahí nomás el padre le dice estaba vestido todo con harapos vístanlo le devuelve la dignidad ahí nomás lo perdona lo perdona no le pide explicaciones ah pero por qué a ver no no o lo pone en capilla más bien que en catedral había que haberlo puesto este pero no tampoco no lo perdona así de simple lo perdona bueno eso es Dios no es el perdón de Dios es muy interesante el cuadro porque nosotros nos podemos ver reflejado en todos los personajes que están aquí podemos ser ese hijo menor que necesita el perdón de Dios podemos ser muchas veces y Dios quiera que lo seamos el padre que aquí simboliza a Dios padre a Jesús que nos trajo el perdón pero también a nosotros cada vez que tenemos que perdonar de corazón al prójimo y a veces también podemos ser el hijo mayor que por no valorar suficientemente estar en la casa del padre tiene un juicio duro contra el pecador contra su hermano no lo ve como un hermano lo ve como un enemigo ¿entienden? no sabe ver el perdón no lo perdona no lo perdona al hijo y no lo perdona al padre ¿no? y todos estos tres personajes fundamentales del cuadro los vamos ocupando yo la verdad que he ido pasando por ahí estoy acá por ahí me veo más allá por ahí por ahí una parte de mí está allá otra parte de mí está en este otro pero porque refleja tan bien la espiritualidad o la psicología humana frente al pecado tan bien a esta parábola ni que fuera palabra de Dios dijo pero estamos llamados a ser entonces el padre de la parábola y acá está la condición tal vez más importante para poder perdonar y es que si nosotros no experimentamos el perdón de Dios ¿no es cierto? si nosotros con Dios nos disculpamos y no le pedimos perdón sino que para cada pecado tenemos una razón y solamente nos estamos disculpando entonces vamos a los demás a exigirle que se disculpen con nosotros si nosotros ante Dios sabemos pedir perdón simplemente decir Señor no me entiendo no sé qué me pasó no sé qué me pasa ayudame saname curame si yo pido perdón simplemente a Dios entonces si yo experimento ese perdón de Dios así simplemente voy a ser capaz también de perdonar simplemente al que me ofenda a mí perdona nuestra ofensa como nosotros perdonamos a los que nos ofenden pero no pone como una obligación pone como una condición si nosotros no nos sentimos perdonados no nos damos cuenta de lo que significa el perdón de Dios no vamos a poder perdonar vamos a disculpar nada más y en la medida que nos cierran las ideas y cuando no nos cierre algo las razones las excusas que nos dan los demás vamos a mantener ese ese efecto residual de rencor o de bronca o de no perdón ¿no es cierto? bueno y celebramos el día del Corpus Christi en la Eucaristía Jesús en la Eucaristía supone el sacramento de la confesión que es donde Dios perdona propiamente ¿no? en la confesión Dios perdona es interesante porque en cada sacramento hay distintos sacramentos porque nosotros tenemos distintas necesidades nosotros necesitamos decir los pecados pero no para que se entere el sacerdote digamos o se entere Dios si Dios ya sabe lo necesitamos decir porque nosotros nos necesitamos enterar nosotros tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho y lo tenemos que decir para podernos darnos cuenta porque así somos lo que no nos entra por el oído aunque lo digamos nosotros lo diga otro no nos entra entonces necesitamos decirlo por eso el sacramento de la confesión es el que está orientado propiamente al perdón sin embargo la Eucaristía haría como el efecto de sanación de ese perdón sería como cuando el hijo volvió esas serían las primeras palabras padre pequé contra el cielo y contra ti esa sería el efecto digamos la confesión y luego el padre le dice vístanlo pónganle un anillo en el dedo maten el digamos el animal el ternero cebado digamos matenlo para hacer fiesta esa parte sería representaría más bien la la comunión el recibir la Eucaristía porque ninguno de nosotros es digno de recibirla nosotros estamos como desnudos ante Dios si Dios no nos viste no podemos estar en esta fiesta cuando ponía esta casulla que una casulla que me hicieron para los 25 años sacerdote una tela de Jerusalén muy linda la tela pero me pongo la casulla y yo pensaba yo no soy digno de celebrar la misa ni de tocar la Eucaristía ni con la mano ni con la lengua ni con nada no soy digno pero Dios me viste Dios me reviste esto simboliza el revestimiento que Dios hace interiormente Dios me hace digno ninguno es digno de nosotros ninguno es digno pero no por eso nos vamos a alejar de la Eucaristía sino a quien iremos porque Él nos hace dignos Él nos viste Él nos hace dignos ¿saben cuál es la única enfermedad que aleja al enfermo del médico? la enfermedad de la cual uno no se quiere curar esa lo aleja el pecado que aleja de Dios no es el pecado esto el pecado solamente mortal o un pecado no, no un género determinado no es el pecado chiquito o grande del cual yo no quiero de ninguna manera sanarme pero a la medida que yo quiera sanarme o algo de mí quiera sanarse porque a veces estamos divididos en esa medida no nos tiene por qué ninguna miseria ni a ustedes ni a mí alejar de Dios porque no nos acercamos al médico porque estemos sanos no nos acercamos al rey porque seamos dignos sino que Él nos hace sano Él nos sana Él nos hace dignos parece mentira pero a veces cuando se da vuelta la cosa ponemos más el acento en lo que nosotros hacemos ¿no? bueno pidámosle la gracia a la Virgen entonces de recurrir a la Eucaristía a la confesión para que Dios nos perdone nuestros pecados de modo habitual que es un regalo que Dios nos da y una dignidad muy grande poder hacerlo y a la Eucaristía para que Dios entonces nos dé la fortaleza y sane las heridas que dejan a veces las miserias de los otros o las miserias propias que la Virgen entonces nos concede esa gracia a la Eucaristía